Bueno, victoria del Bayern frente al Heineken en Múnich, punteros de forma provisional, a la espera de lo que haga mañana el Bayern Leverkusen contra la Unión de Berlín. Dentro vídeo. ¡Hola amigazos! ¿Cómo están? Bienvenidos a un nuevo vídeo de la media bávara. En esta oportunidad vamos a analizar la victoria 4-2 del conjunto de Thomas Tuchel frente al Heineken en Múnich, jornada número 11 de la Bundesliga. Y bueno, con este triunfo nos ubicamos provisionalmente como líderes a la espera de lo que haga mañana el Bayern Leverkusen de Xavi Alonso. Metiéndonos en materia, debo decir que el partido de hoy me ha gustado más de lo que me ha disgustado. Cosa que no quita que seré tremendamente crítico con algunas actuaciones individuales y también con algunos aspectos del juego del equipo que me parece que debemos de a poco corregir. Si es que queremos ver una mejor versión del equipo de cara a lo que se viene. Ok, vamos a arrancar con la alineación que para mí fue un acierto total de Tuchel, más que nada teniendo en cuenta que había que hacer descansar a jugadores como Alfonsito Davis o León Goresca. La alineación que sacó fue la siguiente. El título de este video porque vamos, el inglés se está pasando el juego de una forma absolutamente impresionante. 11 jornadas de Bundesliga, 17 goles y a este ritmo no me sorprendaría que pulverice el récord de Robert Lewandowski en la temporada 2021. Que vamos, fue absolutamente impresionante en su momento porque era romper la marca de Jörg Müller. Pero es que este hombre parece que va a batir todo tipo de récord de goleo. Aunque bueno, hoy no pudo superar ese récord del gran torpedo alemán que había marcado dos hat-tricks seguidos. Harry Kane se quedó a un gol el día de hoy de consumar una gesta absolutamente histórica que hubiera sido tres tripletes seguidos. O sea, una locura absoluta y tuvo situaciones para hacer ese tercer gol. Pero bueno, no nos adelantemos. Vamos a hablar de lo que fue el partido y especialmente vamos a hacer un resumen cortito de lo que fue una primera mitad. Donde considero que el Bayern tuvo un control prácticamente absoluto. Si bien es cierto que no generamos muchas situaciones, considero que el Bayern logró neutralizar bastante bien al Heineken exceptuando los primeros minutos. Y algunas situaciones barra aproximaciones que tuvo el equipo rival. Especialmente por las imprecisiones a la hora de salir jugando que creo que fue el aspecto más negativo con creces del día de hoy. De hecho el segundo gol viene de una mala salida del Bayern. Pero bueno, de nuevo, no nos adelantemos. En esa primera mitad creo que los puntos más bajos estuvieron en la defensa. Pero especialmente en un jugador en concreto que fue Dayot Dupamecano. La cantidad de pases boludos que dio, mamita querida. O sea, la peor versión Dupamecano en cuanto a la aportación del juego. Luego defensivamente creo que estuvo muy bien, muy aplicado. De hecho, en las acciones de estrategia lo vi bastante determinante arrastrando marcas o incluso ganando de cabeza. Y en los duelos no estuvo para nada mal. Pero cada vez que tenía que dar un pase me ponía nervioso. Porque no es solo que se la entregaba a los rivales, sino que a veces incluso daba pases demasiado lejanos a compañeros. O pases al pie que en realidad tendría que haber sido el espacio. Creo que estuvo muy, pero muy desacertado. Después creo que la mayoría estuvieron bien, exceptuando la banda izquierda. Se notó mucho en la primera mitad y durante el partido que los ataques constantemente tenían que ser por la banda de Marrauri y Leroy Sané. Porque en serio, tanto Serge Navry como Bounazar son es futbolistas. No lo puedo decir de otra manera. Mira, Navry con la panza que tiene no triangula y Sar es malo. Y lo sabemos hace tiempo. De hecho, cuando tuvo dos o tres partidos en el Bayern, hace como tres o cuatro años cuando lo fichamos. Lo dije, pero vamos, en el primer momento. Este chico no tiene nivel para jugar en este equipo. Miren que cuando lo fichamos, viendo digamos sus cualidades, algunos highlights, algún partido completo. Bueno, nos podíamos llegar a alusionar con que tiene un poco más de potencial del que se le veía. Pero vamos, desde que llegó a este equipo, es cierto que no ha tenido continuidad. Pero eso no justifica ser un jugador que constantemente se está quitando la pelota. Nunca encara a este chico. Nunca va hacia adelante. Jugatela, total. Si lo haces mal, vas a jugar exactamente lo mismo que venís jugando hasta ahora. O sea, nada. La única manera de tener más minutos, Sar, que yo te banco, porque me has parecido un tipo humilde. Que ha tenido muy buenos gestos con la afición. Nunca se ha quejado por no recibir minutos. Incluso en partidos donde podía llegar a jugar. Ha tenido gestos muy lindos, como por ejemplo el otro día cuando quedamos con el Sandburger en Pokal. Fuiste de los pocos que fue a saludar a la afición, a pesar de que vos no tendrías que tener esa responsabilidad en absoluto. Y ahora sí, tuviste el gesto. Por lo tanto, yo te banco. Pero hay que decir la verdad. Cuando estás en la cancha, tenemos uno menos, o por lo menos un jugador absolutamente interascendente. Porque todas las veces hay que tocar la pelota es un paso hacia atrás. La única jugada de verdadero peligro fue una buena lectura que tuviste, donde encima derraste un gol cantado. Pero bueno, yo prefiero que por lo menos te acerques al gol, que tengas influencia y participación en el ataque, especialmente tres cuartos, que ayudes al extremo. Antes de que te quedes ahí retrotraído. Luego defensivamente, ojo, no estuvo mal, estuvo bien aplicado. Pero ofensivamente es que es un cero a la izquierda. Y Serge Navri no se queda muy atrás. Lejísimo está el cocinero de la versión que había mostrado en 2020. Lejísimo. Y hace tiempo lo venimos diciendo. A veces las lesiones lo tienen mal. En su día fue el COVID. Ahora se le ve apático en la cancha. La verdad que este sprint que tuvo en la primera parte de la temporada se fue diluyendo. Pero vamos, muy rápido. Y necesitamos la mejor versión de Navri para lo que se viene. Sin duda. De resto creo que la mayoría estuvo bien. En el medio campo no lo vi cometiendo errores boludos en ningún momento. Marrauri para mí, por ejemplo, hizo un buen partido en esa banda derecha. Leroy Sané tiene una autonomía bestial. Y bueno, lo de Harry Kane es tremendo. Porque más allá de que el Bayern controló bien el partido. Sin duda alguna el jugador que inclinó la balanza a nuestro favor fue Harry. Sin duda alguna. De hecho si su participación y goles. Muy probablemente nos podríamos haber ido con un empate. Que quizás el Bayern sin la participación de Kane. Podía haber ganado igual la primera mitad. Pero la única razón por la cual no íbamos con dos goles. Es por arriba de Heineken. Es por lo que nos hizo jugar Harry Kane. Y por lo determinante que fue. Y lo contundente que es. Sin duda alguna. Y bueno. La verdad que una primera parte decente del Bayern. Con algunos errores. Es más que nada de individualidades. Y de falta de concepto del juego. Pero más allá de eso. Un partido cumplidor. Y luego la segunda parte para mí. Los primeros minutos. Fueron buenos del Bayern. El Bayern salió con mucha más decisión. Con entrega. Y hubo un cambio que hizo Tuchel. Que me gustó mucho. Que fue. Pasar a Navi. A la banda derecha. Para ver si se retroalimentaba. De Marrauri. Que estaba haciendo un buen partido. Y al héroe. Lo mandó a la banda izquierda. Con mucha participación también. Yendo digamos. Por dentro. Pero especialmente. La idea. No era solamente que Navi. Se fuera con Marrauri. Para ver si se podía retroalimentar. Sino que. Incluso el propio Ounazar. En la banda izquierda. Se pudiese retroalimentar de Sané. Aparte de que Navi. Depende ahora mismo mucho más. De su compañero que esté en la banda. Que Sané. Sané es mucho más autónomo ahora mismo. Es un jugador mucho más determinante. Mucho más desequilibrante. A diferencia de Navi. Que está en un momento. De bastante limitación. Y le venía bien. Alguien en la banda. Especialmente un lateral. Que pudiese ayudarlo en ataque. De hecho. Los mejores minutos de Navi. Se vieron ahí. La verdad que era un partido. Que estábamos controlando. Con bastante tranquilidad. Hasta que bueno. Llegó el primer gol de ellos. En lo que para mí. Es una falta. A Chupamoutin. Cuando le quitan la pelota. Luego no hay mucho que decir. Luego de esa acción. Quedamos muy mal parados. En los pocos errores. Colectivamente. Defensivos del Bayern. Junto también a lo que fue. Un segundo gol. Bastante pelotudo. La verdad. Porque era una salida. Que debería haber sido tranquila. Y Kim Minjal. Manda un balón. Ahora no me acuerdo. A qué jugador del medio campo. Pero un balón. Que no tiene ningún tipo de sentido. Porque él ve que su compañero está girado. Que no lo está viendo en ese momento. Y que hubiera sido muy difícil. Para él digamos. Hacer el control. Y luego realmente. El compañero del medio campo. Que ahora. Disculpen. No me acuerdo quién era. No tenía una acción de pase clara. Una vez que recibiera el balón. Yo creo que Kim Minjai se confunde. Y tendría que haber sacado el balón largo o algo. Y es un nuevo error de él. Este. La salida de balón. Y es un aspecto donde va a tener que empezar a corregirse. Porque. Si querés ser titular en el Bayern. No podés regalar tantos balones. Saliendo. Este. Desde atrás. Porque perjudicás al equipo. Como diría César del programa Mr. Bayern. Parece que Kim Minjai no entiende lo que es jugar en este equipo todavía. Esto no es el Napoli. Acá. Digamos. Un error no se perdona. En un equipo de la envergadura del Bayern. ¿No? Pareciera que vive los partidos en un concierto de Game Pass. Perdón que hiciera el chiste. Pero la verdad. El rendimiento de este chico tiene puntos muy altos. Y un suelo muy bajo. Y para mí. En los grandes jugadores. Siempre lo que voy a pedir es un suelo. Lo más alto posible. Porque un techo elevado. Tiene muchos jugadores. Pero lo importante. Es su suelo. Y el suelo de Kim. Está siendo muy. Pero muy bajo. Y va a haber que potenciarlo. Especialmente a nivel conceptual. Lo que sí me gustó del partido. Justo en ese momento. Fue que el Bayern reaccionó. Salió a buscarlo. No se quedó. Retrotraído. Como le pasaba. En la temporada pasada. Cuando. Este. Le remontaban un resultado. Y bueno. A través del empuje. Llegó ese gol de rebote. Del señor. Rafael Guerreiro. Y luego el Bayern liquidaría el partido. Con una muy buena acción. De Matistel. Centro. Y gol de cabeza. De Chupo Moutin. Que. Esto también hay que decirlo. Los cambios que hizo el señor. Tomás Tuchel. Fueron absolutamente acertados. Creo que estuvo. Muy correcto. En sacar a Navgi. En sacar a Palovic. Este. Creo que en general. Me parece que los cambios fueron. Realmente correctos. Y creo que la lectura de partido. En algunos movimientos. Como lo que dije recién. De cambiar de banda. Sané y Navgi. También fueron. Un total acierto. Por parte del profe. Tomás Tuchel. Por lo tanto. En líneas generales. Creo que el Bayern jugó. Un partido. Decente. Este. Entendería que algunos. Lo tilden de mediocre. Pero aún así. Creo que es una actuación. Aceptable. Dentro de todo. Este. Muy mejorable. Pero bueno. Hoy. Era un partido. Especialmente para ganar. Para meterle la presión. A Leverkusen. Que va a tener un partido. Que considero. Que puede llegar a ser complicado. Con la unión de Berlín. Que no está pasando. Por un buen momento. El equipo berlines. Y nada. Veremos que es lo que ocurre. Una vez que acabe el parón. Y vuelve al equipo. El próximo partido. Es con el colista. El Colonia. Así que. Vamos a ver. Que es lo que pasa. Si no me equivoco. Tenemos que ir allá. A jugar. Es un partido que. Normalmente. Solemos ganar. Pero que siempre tiene la pica. Porque bueno. Ellos son. Amigos del. Borussia Dortmund. Y. Esa es una de las razones. Por las cuales. Nos odian a muerte. Así que. Nada. Veremos a ver. Que es lo que ocurre. Lamentablemente. Viene el parón. FIFA de mierda. Donde me tendré que comer. Dos amistosos. Donde espero. Que Alemania dé la cara. Con Turquía y Austria. Para luego. Volver a ver al Bayern. Así que. Bueno. Hasta aquí lo dejo. Espero que les haya gustado. Mi análisis. Y. Ah. No me quería olvidar. Ustedes saben. Que me gusta hablar. Del arbitraje. Y sé que hubieron. Algunas. Jugadas polémicas. El día de hoy. Este. Más allá de la que mencioné. Del primer gol. Donde creo que le hacen falta. A Chupo. Para mí. Hay una mano. Dupamecano. En la primera mitad. Que. Si lo hubieran. Si lo hubieran pitado. Hubiéramos señalado. Mucho más a Dayot. En este partido. Este. Para mí es penal. Desde ya se lo digo. Y hay una mano. También en la segunda mitad. Del Heinehen. Creo que al minuto. Cincuenta. Creo que. No me acuerdo. Si era. En una acción. Donde Müller participa o no. Pero si. Me acuerdo. Que era el minuto cincuenta. De hecho. Que se quedan. Revisándola en el bar. Al mismo tiempo. Hubieron acciones. Donde. Coberon faltas. Absolutamente inexistentes. Como una Amarrauri. Al principio del partido. Que para mí. No es amarilla. Porque no lo toca. Y en líneas generales. Aunque creo que fuimos más perjudicados nosotros. No considero que. Hayamos sido. Favorecidos. Como tal. Más que nada. Porque. Para mí. Fue un arbitraje malo. En general. Si. Más perjudicados nosotros. Pero. No creo que haya sido un arbitraje. Como otros. Que se notaban. Que querían perjudicar al equipo. Esa es mi opinión. Perdón que hiciera. Incapié en esto. Pero a mí siempre me gusta hablar del arbitraje. Para que se corrija. Y especialmente. Creo que más allá de los errores. Árbitro de campo. El bar fue el que estuvo muy desacertado. Porque en esas dos situaciones. Muchachos. Para mí. El bar tenía que entrar. Y las dos. Eran vano. Pero bueno. Hasta aquí lo dejo. Muchas gracias por ver. Mis redes sociales están aquí abajo. Por si quieren seguirme. En Instagram. En Twitter. En Facebook. Por cualquiera de estas tres. Que me pueden mandar un mensaje al privado. Yo se los contestaré. Y podemos hablar del tema. Que ustedes quieran. Déjenme su opinión. En la caja de comentarios. Sobre el partido. Sobre los cambios de Tugel. La alineación. Lo que a ustedes se les cante. También. Su opinión. Sobre mi opinión. Y nada gente. Nos veremos próximamente. Mía san mía. Chau chau. Chau chau. Chau chau. Chau chau. Chau chau.